Visita nuestra tienda online en findyourevers.es donde encontrarás ropa técnica de alta calidad para running, trail running y ciclismo. Además encontrarás ropa casual, suplementación deportiva, planificación de entrenamientos y mucho más. Visita findyourevers.es así podrás contribuir a la asistencia de este canal de YouTube. Visita findyourevers.es Ojo a esto, que esto sí que es interesante. Entre 2 y 4 kilos solemos engordar de media en estas fechas de Navidad. La madre del cordero. ¡Qué pasiguajes! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Y en este vídeo vamos a contar 6 consejitos para que no se nos vaya de las manos estas fiestas de Navidades con cenas, comidas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Obviamente, en estas fechas no vamos a adelgazar, porque es que a de cajón... Oye, un polvorón, vamos a comer algún polvorón, un poquitín de turrón de su char, blando, duro... Estamos en Navidad, hay que hacerlo bien, ¿no? Sin embargo, lo que tampoco podemos hacer es echar por la borda todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año, meter aquí 4 kilos para el body y tener que estar enero, febrero, dos meses, dos meses y pico trabajando para quemar esos kilos que hemos ganado en estos 15 días de Navidad. ¿Vale? 6 consejitos. Muy facilucos, ¿vale? Para librar muy bien estas Navidades. ¿Vale? Venga, pues arrancamos. Vamos para allá con el primero de los consejos. Ya sabéis que al final, lo que es todo el tema de las calorías, es muy simple, ¿no? Calorías que comes, calorías que quemas. Tanto con tu vida, por el hecho de estar vivo, y con el deporte. ¿Qué pasa? Que aquí, cuando se rompe este equilibrio, si comemos más y quemamos poco, vamos a ganar kilos como becerros. ¿Vale? Esto, quemar más que comer en Navidades, va a ser difícil, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a intentar buscar un equilibrio. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho una aplicación que es MyFitnessPal. Hay mil aplicaciones de ese tipo. ¿Y qué pasa? Que yo soy muy de la teoría de que cuanta más información tienes, al final mejor decisiones vas a tomar. ¿Vale? Entonces, daros cuenta, ¿vale? Como ejemplo, en un entrenamiento corriendo o en bici, solemos quemar entre 500 y 600 calorías a la hora, más o menos. ¿Cuántos de vosotros sabéis cuántas calorías tiene un pólvorón? Un pólvorón, tío. Un pólvorón, que son dos bocados, que dices, tú, cago a la mar. Te coge así, un día así un poco de helado y un vasín de leche y te tomas media docena de pólvorón. Es fácil. Un pólvorón, 200 calorías. Más o menos, depende del tamaño del pólvorón. Pero más o menos está en torno a 200 calorías un pólvorón. Y estamos diciendo que quemamos entre 500 y 600 calorías corriendo durante una hora. Un día de Navidad, cuidado, ¿eh? Un pólvorón para comer, otro para cenar. Y uno que picotees por ahí a media tarde, estás metiendo 600 calorías solamente con los pólvorones. ¡Ojo, eh! Y que necesitarías una hora corriendo para quemar solamente esas calorías tomadas por los pólvorones. ¿Qué quiero decir con esto? Y el primer consejo es buscar ese equilibrio, ¿vale? Es decir, vamos a ingerir más calorías durante estos días. Vamos a intentar que el ejercicio se acorde. Muchos de nosotros, pues también, coges días de vacaciones, tienes días libres, tienes un poquito más de tiempo libre. Entonces ya sea bici, ya sea correr, etc. Venga, si vamos a comer un poco más o vamos a meter más calorías, vamos a intentar subir un poquito ese ejercicio físico para quemar y que ese balance no se desequilibre demasiado, sino que sea más o menos igualitario. ¿Vale? Ese sería el primer consejo. Segundo consejo, cuando estemos ya metidos en comidas, cenas y demás, vamos a intentar, al menos el plato de los entrantes, ¿vale? Que no sea muy, muy, muy calórico. Es decir, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿vale? En una cena de Navidad, entrante, un poco de marisco. ¡Joder! Rico tal, canelita fina y pum, muy bajo en calorías, ¿vale? Marisco hervido. Una sopa tal, ¡oh, maravilla! Un poquitín de jamonín, bueno, un poco de sopa, genial. ¿Qué pasa? Que tomas de esos alimentos, de esas entradas, que son poco calóricas, te llenas, al final vas a tomar menos alimento de otros, o de otros platos que sí que sean más calóricos. Eso está bastante guay. Tercer consejo, tercer consejo, ¿vale? Vamos a comer, hostia, hasta que te sientes bien, que te sientes de lujo, ¿vale? Que te sientes satisfecho, que disfrutas de la comida, que te lo pasas genial, pero tampoco vamos a comer, ¿eh? De esto que tienes que ir arrastrándote hasta el sofá. Me cago en la mano. Tampoco vamos a llegar a esos extremos, ¿vale? Entonces, comemos hasta eso, hasta quedar satisfechos, pero no hasta quedar súper, 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 súper reventados, ¿vale? Y para ello, una de las mejores opciones es intentar que las raciones sean más o menos pequeñitas, ¿vale? Tomamos bastantes entradas saludables y luego las raciones que sean más o menos, más o menos pequeñas, ¿vale? Vamos ya con el cuarto consejo. Cuarto consejo. Dulces. Vamos a ver. Imagínate. De yo, en mi caso particular, del 24, sí, desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero, tengo la bandeja de polvorones aquí delante. Todo el día voy a comer polvorones, mazapanes, turrón, como un becerro. Es que es así. Yo si lo tengo aquí, para adentro. Y cada vez que pase, para adentro. Si está a la vista, va para adentro, tío. Si tiene la tentación aquí, va para adentro. O al menos a mí me pasa. ¿Vale? Entonces, los polvorones a la vista, momentos puntuales, ¿vale? Nos vamos a tener durante 15 días los polvorones ahí delante, ahí encima de la mesa del salón, porque madre mía la va a salir parda, ¿vale? Y luego, otro puntito también interesante, en esa bandeja de polvorones, mazapanes y no sé qué, oye, vamos a guardar ahí en el centro, en una esquinita, donde sea, ¿vale? Y vamos a poner un puñado de almendras, de nueces, de anacardos, ¿vale? Y entonces, de esto que pasas, y a lo mejor, que no siempre seguro, pero a lo mejor, ¿eh? En vez de coger un polvorón y meter 200 calorías de grasa un poco caca para el body, metes un puñadín de almendras, un puñadín de nueces, que aunque son alimentos muy calóricos, tiene una grasa saludable muy interesante, ¿vale? Y entonces, dentro de esa bandeja de tentación, tienes un poquitín de frutos secos, precioso, ¿vale? Quinto, quinto consejo, ¿vale? Penúltimo, ya, desde mi punto de vista, vamos a intentar no saltar comidas, ¿vale? Es decir, es bastante común de, por ejemplo, cenas en Navidad, cenas en Nochebuena, perdón, metes para allá una panzada cojonuda, y al día siguiente, sales a entrenar y dices tú, joder, nada, como ayer metí una cebada de la Virgen, voy a salir a entrenar sin desayunar, sales sin desayunar, ¿vale? Llegas a casa y dices tú, va, yo en general suelo tomar un recovery, pero como cené tanto y voy a comer mucho en Navidad, tampoco voy a tomar un recovery, ¿qué pasa? Que al final, estás desde el día anterior, desde la cena del día anterior sin comer, sales a entrenar, metes dos horas, por ejemplo, de entrenamiento, lo que vas a hacer va a ser llegar a la comida de Navidad con un ansia, ¿eh? Que si se te pone el cuñado delante le muerdes un brazo, o sea, es que es literal, ¿vale? Y al final ese ansia lo que te hace no es ir a coger una zanahoria y estar chupando una zanahoria, lo que te hace es, pues, ¿dónde tienes el turrón blando de tal? ¿Dónde tienes el el suchar con dulce de leche? ¿O del suchar de oreo? ¿O no sé qué? Venga, atrapa acá. Y al final la tentación es ir a lo marrano y al azúcar y al meter para allá, ¿no? Pero al final, si por ejemplo, ese mismo día tomas un desayuno así un poquito saludable, sales a entrenar, llegas a casa de entrenar, te tomas un recovery casero de queso fresco batido con algunas frutitas y demás, ¿vale? Un puñadín de frutos secos también, llegas a la comida de Navidad sin esa ansia, sin esa ansiedad y comes normal como puedes comer cualquier día. ¿Vale? Yo creo, al menos desde mi punto de vista, es interesante. Sexto punto y último, y cerramos este vídeo. Ojo, cuidado, con incar el codo, ¿eh? Cuidado con el irmecedora. Mira, a ver, a mí personalmente no me gusta el alcohol y entonces no lo bebo y en ese sentido no tengo el problema, pero cuidado con el tema del alcohol porque al final aquí sí que incurres en dos problemas claves. Uno que es la propia ingesta del alcohol, ¿vale? Pero el segundo y más complicado es que seguramente que si le metes bien ahí a los palomos al día siguiente no vas a poder entrenar o no vas a poder hacer un entreno correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a ingerir toda esta cantidad de calorías y no las vas a quemar porque no las vas a ir a entrenar porque básicamente vas a estar en el sofá con una resaca de la virgen. Y entonces aquí sí que está el problema y aquí sí que es cuando entran los kilos a chorrazo. ¿Vale? Controlar mucho eso. Pues nada, chavales, dicho estos consejos y dicho este vídeo os deseo felices fiestas feliz navidad como siempre muchísimas gracias por acompañarnos aquí en todas estas aventuras dadle al like suscribirse al canal y pasarlo muy bien en estas fiestas polvorones turrón pero entrenar también me cago en la mar. Nos vemos en el próximo vídeo trae el rating a saco un abrazo adiós amigos chao chau Gracias por ver el video.